Konnichiwa, bienvenido a mi canal, soy Hinami y hoy traigo el artbook Ephemeral de Fukahire. Este artbook viene con ilustraciones originales y el artbook consta de 145 páginas a un tamaño A4, aunque es un pelín más grande yo creo. Este artbook salió en Japón en marzo de 2020, costaba 2.800 yen y está editado por Hobby Japan. Pues sin más preámbulos, vamos a verlo por dentro. Voy a poner la cámara enfocando desde arriba para que se pueda ver muchísimo mejor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Y ahora es tu turno, escríbeme en comentarios qué te ha parecido y si te ha gustado te agradecería muchísimo que me dieras un like Y te suscribirás al canal para apoyar este contenido Recuerda que si no quieres perderte más publicaciones como esta Solo tienes que activar las notificaciones de la campanita Además puedes hacerte miembro del canal Solo tienes que clicar en el botón unirse para ver sus ventajas Y puedes regalarme un super thanks si así lo crees oportuno También puedes seguirme en redes sociales Tienes los enlaces en la descripción del vídeo Un saludo a Mauricio Ortega de Virumán Y hasta aquí el vídeo de hoy Domarigato que os hay más por verlo Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo Matane